Desde muy temprano comenzaron a llegar al Gran Teatro del Palacio Unesco de Beirut para asistir al acto de homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, representantes de los presidentes de la República y del Parlamento y los amigos de Cuba en el Líbano, invitados por la Comisión Nacional de Homenaje a Fidel Castro. Es llamativa la presencia de los niños junto a sus padres en el acto, además de un amplio abanico de organizaciones y partidos políticos que han participado en la organización de este gran acto. No es nada extraño que participe Hezbollah o la resistencia libanesa en un acto de homenaje a un líder de una revolución que ha jugado un papel importante en la historia contemporánea. Nosotros en el FPLP vemos en la partida física de Fidel Castro este hombre que ha escrito la libertad misma con su propia vida y su salud e hizo pasar a Cuba de una etapa a otra, de la dependencia colonial a la revolución y el levantamiento y el apoyo y la solidaridad internacionalista a todos los movimientos revolucionarios en el mundo, particularmente a la causa palestina. Las huellas de Fidel Castro trascendieron la Habana y Cuba y llegaron hasta Beirut. Están palpables en los que han vivido en Cuba y también en los que nunca habían estado en la mayor de las Antillas. En la Cuba de Fidel nos han enseñado a ser humanos, a ponernos al servicio de la sociedad y de sus pobres y desposeídos. Todos los discursos en homenaje al líder maestro recalcaron el alto lugar que ocupa Fidel por sus características de lucha revolucionaria y su trayectoria que marcó la historia de la humanidad. Además de los grandes grupos de masas que han participado en el acto y las numerosas muestras de amor y respeto al grande que nos ha abandonado físicamente, los cubanos que se encuentran en el Líbano recibieron con aprecio y consideración tanto afecto y respeto que su líder ha sembrado en estas tierras lejanas. Ha sido muy emocionante asistir a este evento preparado por la mayor parte de las fuerzas políticas del Líbano. Una representación muy amplia de toda la sociedad libanesa. Les decía que es emocionante ver que tan lejos de Cuba la figura de Fidel ha llegado tan profundo a los corazones. Se ha dicho y se seguirá diciendo mucho de Fidel, el líder cuya talla revolucionaria ha trascendido las fronteras de Cuba para convertirse parte inseparable de la conciencia de todos los hombres y mujeres libres en el mundo. Este acto con todos sus organizadores, participantes y oradores confirma una vez más que Fidel Castro, que se nos ha ido físicamente, seguirá presente como líder, comandante y ejemplo paradigmático de un pensamiento revolucionario, ético y humano que surgió en Cuba pero alcanzó con su luz el mundo entero. Un pensamiento que será el legado que pasará invicto de una generación a otra y por tanto nunca morirá.